. Los exámenes de la OPE de Osakidexa se realizarán entre el 12 de mayo y 1 de julio. . 235 personas, el 75 de ellas mujeres, han formalizado la inscripción para la Oferta Pública de Empleo, OPE, de Osakidexa, que ha convocado en total 3. . 335 plazas, y cuyos exámenes se realizarán entre el 12 de mayo y el 1 de julio, en función de cada categoría. El plazo de inscripción para esta OPE concluyó el pasado 5 de abril y del total de inscritos 72. . . 296 son mujeres y 23.039 hombres, mientras que el 19 de los solicitantes proceden de fuera del País Vasco, según ha informado hoy en un comunicado Osakidexa. . . Las categorías profesionales que mayor número de solicitudes han recibido son las de Celador, 18. 942, Auxiliar de Enfermería, 13. 692, Auxiliar Administrativo, 13.053, y Operario de Servicios, 8. 392. . . También han recibido más de mil solicitudes las categorías de Técnico de Laboratorio, 2. 898, Técnico de Radiodiagnóstico, 1. 542, Médico de Familia, 1. 500, y Trabajador Social, 1. 399. . . . Para médico pediatra tan solo se han inscrito 179 personas, mientras que para la especialidad de obstetricia y ginecología hay 159 solicitudes, para cirugía ortopédica y traumatología, 136 y para oftalmología, 103. . 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